Hola a todos y sed bienvenidos al trastero de la historia. Hoy por fin tocaremos el tema del antiguo Egipto, que tiene narices que con todo lo que me gusta la historia antigua apenas haya tratado este tema. Ya sabéis que he hablado bastantes veces en el canal sobre Roma, un par de veces si no me falla la memoria sobre la antigua Grecia, creo recordar que un vídeo al principio del canal sobre el imperio persa, pero de Egipto apenas he tratado nada. Lo más normal hoy en día es que cuando a la gente de a pie le mencionas las palabras antiguo Egipto se le vengan a la cabeza las famosas pirámides, sus momias, sus faraones, puede incluso que los cocodrilos del Nilo o sus interminables monumentos históricos. Pero cuando uno se asoma a ver un poquito más, se da cuenta pues que para empezar su civilización duró milenios y que por tanto esto es solo la punta del iceberg. Y para este vídeo me he puesto en contacto con mi amiga Alejandra del canal Historia en cinco minutos, que bueno, al contrario que un servidor, ella sí que sabe de verdad este tema. Por eso ha escrito el guión de este vídeo y saldrá en él a continuación. Ya sabéis que como siempre en estos casos pues os dejaré un link a su canal en la descripción para que vayáis a ver sus vídeos y si os gustan pues os suscribáis a esas cosas. Hola a todos, muchas gracias José del Trastero de la Historia por invitarme a estar aquí. Para mí es todo un placer y tengo muchísimas ganas de empezar a contaros cosas sobre el Antiguo Egipto y de este vídeo que creo que va a ser la caña. Normalmente cuando hablamos de escritura de Antiguo Egipto pues siempre se nos vienen a la cabeza las imágenes de su famosa escritura jeroglífica, que sin duda es la más conocida. Pero también tenían otros tipos de escritura que utilizaban mucho, como por ejemplo el hierático y el demótico. Como ya os comenté en mi vídeo sobre las serendipias de la historia, este tipo de escritura fue indescifrable hasta que en el año 1799 un soldado del ejército de Napoleón hizo uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Casual eso sí, pero un grandioso descubrimiento al fin y al cabo, la piedra roseta, la cual unos años después fue descifrada por el francés Jean-François Champollion y desde entonces podemos entender la escritura jeroglífica. Mientras que el demótico y el hierático eran escrituras cursivas y también las que más utilizaban los escribas en los papiros, la escritura jeroglífica se utilizaba para decorar templos, tumbas, ataúdes y otros objetos sagrados. O por decirlo de otra forma, la escritura jeroglífica era su escritura sagrada. Aunque muchas veces pensamos que la literatura es un invento moderno, lo cierto es que los egipcios ya tenían literatura. Esta surge en el Reino Medio, después de un periodo de crisis que conocemos como el primer periodo intermedio. En este momento histórico empiezan a aparecer cuentos egipcios muy famosos dentro de la historia del Antiguo Egipto, como son el cuento de Sinué, el náufrago o el campesino elocuente. Por ejemplo, en el cuento de Sinué, ¿qué es lo que pasa? Pues Sinué, que forma parte de la corte del faraón, se entera de que éste ha sido asesinado, es decir, que ha muerto violentamente por parte de lo que parece una conjura. Así que Sinué, presa del miedo, huye de Egipto y se refugia en el extranjero durante un tiempo, pero finalmente vuelve y rinde pleitesía al nuevo faraón. El cuento de Sinué, de hecho, es uno de los más conocidos y más reproducidos a lo largo de la historia del Antiguo Egipto, y que creo que podría interesaros leeroslo si os apetece. A pesar de que algunos de sus monumentos más conocidos como las famosas pirámides, el Valle de los Reyes o la pirámide de Zoser sean monumentos funerarios, la realidad es que los egipcios no estaban tan obsesionados con la muerte como pueda parecernos hoy en día. La realidad es que en todas las culturas y en todas las religiones siempre hay rituales y acciones destinadas al tratamiento del cuerpo de los difuntos, así como de su enterramiento. Este momento normalmente es una situación un tanto traumática para los vivos que se despiden de un miembro que formaba parte de la sociedad, por lo que provoca una serie de sentimientos. Si la persona ha sido importante en vida o tenía dinero, pues el enterramiento siempre va a ser mejor y más visible dentro de las costumbres. El que encontremos tumbas de carácter monumental en el Reino Antiguo, como son las anteriormente mencionadas pirámides, es una prueba del estatus de esos faraones y la cantidad de dinero que había en las arcas del estado en ese momento histórico. Posteriormente, los faraones no se enterraron en este tipo de tumbas tan visibles y tan monumentales. Por ejemplo, las tumbas del Valle de los Reyes del Reino Nuevo no son tan visibles externamente porque están excavadas dentro de la montaña tebana. Aunque por dentro tienen una gran riqueza decorativa y unas dimensiones dignas de un faraón de este periodo. En cualquier caso, pensar que los egipcios estaban obsesionados con la muerte, como muchas veces se suele decir, por la construcción de estas tumbas o monumentos funerarios, no es prueba de ningún tipo de obsesión, sino que más bien es una muestra de poder económico y estatus social. Los egipcios consumían cerveza por parte de todos los miembros de la sociedad, incluyendo los niños. De hecho, se utilizaba como una forma de pago de intercambio, ya que a esta época helenística no existía la moneda. Y al no existir la moneda, obviamente se pagaba en especie. La cerveza era por tanto un bien muy preciado para los antiguos egipcios y era bastante económico y accesible. Por otro lado, el vino, aunque se cultivaba, no era tan asequible. De hecho, costaba unas 10 veces más que la cerveza. Por otro lado, el vino era un producto que no era tan asequible como la cerveza. De hecho, costaba aproximadamente 10 veces más que esta. Y por ello, se reservaba para ocasiones especiales, como la bella fiesta del valle en Tebas, o para ofrendas rituales a los dioses o a los difuntos. El vino, durante la bella fiesta del valle y también en la dimensión mitológica, es decir, en los mitos, se vinculaba con la diosa Hathor, que era la diosa de la música, de la sensualidad, del baile y de la borrachera. Por otro lado, el vino se cultivaba en las casas de la clase alta, principalmente en los jardines, en torno a los estanques, por lo que se consumía de forma más habitual por las personas de clase alta. A partir de la llegada de los griegos a Egipto, se aumentó la producción, el cultivo de uva. Como es de sobra conocido, los griegos eran unos grandes consumidores de vino, porque la geografía en la zona de Grecia propicia el cultivo de la vid, de tal forma que obtener vino es mucho más fácil que en una zona como Egipto. Sin embargo, esto no les detuvo y propiciaron su cultivo en zonas como el Fayum. Este es otro mito sobre los egipcios muy extendido ya desde los escritores grecoromanos que visitaron el país en la antigüedad. Y es que los egipcios no adoraban a los animales como animales, sino como representaciones de dioses en la tierra. Los dioses egipcios normalmente estaban representados por un animal, como por ejemplo Anubis con el chacal, Horus con el halcón, el dios Thoth con el pájaro, Apisiosiris con el toro y la diosa Bastet con el gato. Durante la época grecorromana se populariza en Egipto la momificación de estos animales, que los encontramos muchas veces depositados como una especie de ofrendas, por así decirlo. Estos eran una representación de los dioses en la tierra, pero no eran venerados por su condición de animal en sí mismos, sino más bien por su simbolismo sagrado. Ya desde el Reino Antiguo, en la época de las famosas pirámides, existían profesionales dedicados y especializados en la construcción de tumbas, así como artesanos que creaban objetos específicos para estas. Durante el Reino Nuevo, la época del Valle de los Reyes, los trabajadores de la necrópolis durante el reinado de Ramsés III se pusieron en huelga. Según cuenta el papiro de la huelga de Turín, estos trabajadores se pusieron hasta tres veces en huelga, porque no habían recibido su salario a tiempo y estaban pasando hambre. Como ya os he comentado previamente, el salario era en especie, es decir, en comida, por lo que al no llegarles estaban pasando hambre. Y obviamente esto es un inconveniente, porque a nadie le gusta pasar hambre, y menos si estás trabajando. Aunque hicieron tres paros y al final les acabaron mandando comida, lo cierto es que al final les amenazaron con que si volvían a hacerlo habría consecuencias. Después de esto, la comida les llegó con retraso y al final el administrador de la ciudad les mandó raciones de comida para que pudiesen resistir hasta que finalmente les llegase su salario. Esta es conocida como la primera huelga de la historia, ya que no tenemos ningún precedente por escrito sobre otro tipo de huelgas. En cualquier caso, sería un anacronismo hablar de sindicatos, ya que, por lo que conocemos, su reivindicación era puramente económica, aunque obviamente el no recibir sus salarios, su comida, repercutía en sus condiciones de trabajo. Pero no sabemos si había algún tipo de organización más allá de la de esta huelga. Por este motivo, sería desacertado hablar de organización sindical. Por lo tanto, no podemos hablar de sindicatos, aunque obviamente los trabajadores se organizaron para conseguir un objetivo común. El matrimonio era una práctica habitual en el antiguo Egipto, y era principalmente monógamo. Aunque bueno, si un hombre podía permitírselo económicamente, podía casarse con varias mujeres. El consentimiento de la mujer no fue muy importante hasta la época saíta, ya que el permiso lo daba el padre de la mujer y pedía una dote por ella. En muchas ocasiones, el padre redactaba el contrato del matrimonio y en ese mismo contrato, este podía especificar las condiciones para que se diera el divorcio. Sin embargo, pese a la falta de voz durante el momento previo al casamiento, la mujer cuando se casaba se convertía en la señora del hogar y tenía plenos poderes dentro de la casa. Por otro lado, el casamiento en sí seguramente consistía en una celebración festiva y el inicio de la convivencia. Aunque no nos ha llegado ningún relato detallado sobre el procedimiento habitual. Parece ser que el divorcio también fue una práctica habitual y nada extraña para ellos. Aunque no tenemos mucha información sobre el porqué de estos divorcios, seguramente la esterilidad o bien la infidelidad fueron las causas principales. O también querer casarse con otra persona. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Y bueno, si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.